Y hoy estamos siendo una pieza dentro de este ajedrez internacional La peor Que favorece al bloque Rusia-China en esta nueva guerra comercial contra Estados Unidos Te voy a decir por qué Argentina no compra vacunas americanas, Bavi Y te voy a dar un registro cronológico de cómo fue Y por qué hubo un acuerdo no escrito con Rusia, con Putin directamente Justamente para esto, para que no se compren vacunas americanas Las negociaciones con Pfizer comenzaron en julio del año pasado De las seis que dicen estar en punta, nos estamos negociando desde el principio con cinco Que son AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y también por supuesto ahora la rusa, ¿no es cierto? Argentina fue seleccionada hoy como el único país de la región para llevar adelante Una de las fases de prueba con personas de la vacuna contra el coronavirus Que preparan las compañías farmacéuticas Pfizer y BioNTech SE El presidente Alberto Fernández lo anunció en su cuenta de Twitter Tras reunirse con el gerente general de las farmacéuticas Pfizer, Nicolás Báquer Y el director científico de la fundación Infant, Fernando Pollack La idea es que si la vacuna es exitosa como parte del acuerdo Argentina pueda tener preferencia a la hora de recibir dosis de esta vacuna Por ahora la vacuna que va a ser probada en Argentina Está esperando la confirmación de las autoridades de medicamentos del país Y se espera que las pruebas se inicien aproximadamente a inicios de agosto Y ya se sabía cuáles eran los requisitos del convenio contractual con Pfizer Para poder hacer la compra definitivamente Hoy, ¿qué aduce Pfizer? Lo está diciendo en el Congreso Dice que el marco legal no es compatible O sea, el marco legal es la ley que se votó el año pasado Pero esta velocidad y esta escala que fue requerida por todo el mundo y por todos los gobiernos Trajo aparejada también un riesgo inusual y sin precedentes De demandas contra todos los productores de vacunas Es por eso que Pfizer incluye en todos sus contratos cláusulas de inmunidad y otras protecciones Y estas cláusulas son consistentes en todo el mundo Inclusive los 116 países con los que ya firmamos acuerdos y estamos entregando vacunas Es importante también destacar que Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado En ningún momento hubo pedidos de pagos indebidos o exigencias de intermediarios En ese sentido seguimos a disposición del gobierno para seguir avanzando En pos de encontrar un camino para un potencial acuerdo que sea tanto satisfactorio para el gobierno como para Pfizer Pfizer no exige ningún cambio en la ley Pfizer propone condiciones contractuales que son las mismas o son consistentes con las que tenemos en todos los países Y es potestad del gobierno decidir si un marco legal o cambio en el marco legal es necesario Para que sea compatible con esas condiciones contractuales Impulsarlo a través de la legislación si así lo considera necesario No me queda claro si necesita para avanzar contractualmente con la Argentina que modifiquemos la ley o no Hoy la ley no es compatible con algunos aspectos contractuales que está proponiendo Pfizer Tengamos bien en cuenta la fecha, julio del año pasado, negociaciones con Pfizer, julio En octubre se hace el viaje secreto de Disotti a Rusia Claro, que fue con el intermediario Así es El gobierno argentino de Alberto Fernández anunció este jueves que ya está firmado el acuerdo con Rusia Que permitirá inmunizar a 10 millones de personas con la vacuna Sputnik V Exactamente, se supo que el contenido de ese viaje secreto era finalmente negociar esta compra Lo decías vos María, son 25 millones de dosis porque la vacuna tiene dos dosis Es decir que son 12 millones y medio de vacunas lo que compraría la Argentina Promete el gobierno que va a estar entre diciembre y enero Algunos siembran muchas dudas sobre la calidad científica rusa Pero el instituto en donde la vacuna se desarrolló Es un instituto que tiene varios premios nobeles entre su planta de científicos Y yo, miren, para sacarle la duda a todo, cuando esa vacuna está aquí el primero que se va a dar la vacuna soy yo Pero hay algo que no me termina de quedar claro Si están todas en fase 3, si ninguna está terminada, ¿por qué compramos la de Rusia primero? No, no, primero, tenemos compradas ya 3 No, para nada María, no, no, para nada ¿No se está comprando primero esta? ¿Está comprándose todas simultáneamente? Si ustedes se recuerdan, nosotros pusimos una ley en el Ejecutivo que fue aprobada por el Senado la semana pasada Y que ahora se promulga Para poder firmar los dos contratos que ya tenemos listos Que son con Astra, Seneca, que es la vacuna de Oxford, ¿te recuerdas? Y con Pfizer Los dos contratos que ya tenemos listos con Astra, Seneca y con Pfizer Los dos contratos que ya tenemos listos con Astra, Seneca y con Pfizer 31 de octubre del 2020, ahí hubo negociaciones formales, oficiales Y de acuerdo a lo que surgen por las fechas, negociaciones informales 31 de octubre, poco tiempo después, menos de una semana, se vota la ley de vacunas 6 de noviembre, el 6 de noviembre, después de esos acuerdos entre Argentina y Rusia Se vota la ley, en esa ley aparece la palabra negligencia que la mete Cecilia Moró Las compañías, no solo Pfizer, pero principalmente Pfizer Fueron muy insistentes con algunas condiciones Que el marco de las leyes vigentes en la Argentina eran incumplidas Un agregado, que está el proyecto original Pero que está en la potestad de los diputados Vinculado al tema de la negligencia La limitación de bienes, Pfizer decía que imposible la ejecución de la indemnidad Pero por supuesto lo que más se enfasi hicieron fue la negligencia Porque ahí no querían directamente que tuviera la palabra Con lo cual era un atolladero porque nosotros no podíamos cambiar la ley Alguna vez dije que parecía que exigían tanto que tenían poca seguridad su vacuna Otras veces dije que no podían después de haber una ley decir que quieren más cosas Pero yo no sé si es que no tienen la vacuna suficiente Como ha pasado en casi todos los lugares del mundo donde no han cumplido O si existe otra razón, pero el proceder de la empresa esta no ha sido correspondido Como se comportó la Argentina con la empresa Ellos no tengan ninguna seguridad Negligencia era una traba para firmar acuerdo con Pfizer Ya se sabía, lo sabían todas las partes que negociaban Por eso no fue casual, no fue un error O sea que por esto mismo Cecilia Moro ya tiene que estar en tribunales Así es Te cuento otro dato más Johnson & Johnson desde diciembre del 2020 Tienen los papeles presentados en Landmat Explícame por qué todavía no se autorizó una vacuna Está autorizada por organismos prestigiosos en todo el mundo A las vacunas de Johnson & Johnson ni siquiera las aprobó Landmat ¿Sabías que así como Pfizer probó la vacuna en por lo menos, dicen, 4.500 voluntarios? Johnson & Johnson hizo el mismo trabajo que Pfizer entre 2.500 voluntarios argentinos Nos preguntamos qué pasa con la vacuna de Johnson & Johnson Porque me acaba de confirmar, Pacho Oliver, hablando con él Que en su momento el Ministerio de Salud estaba evaluando cuatro propuestas Las de AstraZeneca, las de Pfizer y las de... Johnson & Johnson Acá hay una decisión política del gobierno argentino Por un acuerdo con el gobierno ruso Para que no se compren esas vacunas Y que sí compremos las rusas Y en este caso la China La guerra comercial La nueva guerra fría, Babi Hoy está dado por dos ítems Acá a lo mejor Manuel nos puede acotar algunos datos Que se basan en tecnología Tecnología 5G Que es la que desarrolla China En guerra comercial con Estados Unidos Y las vacunas Las vacunas es la gran guerra comercial De estos años Justamente las vacunas que fabrica o produce Rusia Y las que produce China Esa es la nueva guerra fría, Babi Y hoy estamos siendo una pieza dentro de este ajedrez internacional La peor Que favorece al bloque Rusia-China En esta nueva guerra comercial contra Estados Unidos Funcionarios y expertos destacaron la potencialidad de la tecnología 5G Para el desarrollo productivo de Argentina Y destacaron a China como un ejemplo a seguir Por sus avances innovadores en la materia Yo no tengo de esto No tengo pruebas Pero tampoco tengo ninguna duda que es así Igual es sencillo, ¿no? Si Pfizer estuvo en Latinoamérica Hay solamente 8 países en los que no pudo ingresar Y de esos 8 países Uno es Argentina Otro es Cuba Otro es Venezuela Está claro que el problema es nuestro No es de Pfizer Incluso previo a las declaraciones de Pfizer Ahora, podemos llegar a pensar entonces firmemente Acá hubo un gran negociado con la vida de la gente Están vendiendo el país que es de usted Y se lo están vendiendo Y cuando usted se dé cuenta que lo han vendido A China y a Rusia Va a ser extremadamente tarde Es más, China y Rusia no van a comprar a Argentina Van a comprar la franja Cuba, Venezuela y Argentina Y si se va abriendo Perú también Y si se va abriendo Bolivia también Latinoamérica va a ser de ellos Venezuela dice no a las vacunas de AstraZeneca Que iba a recibir a través del mecanismo COVAX De la Organización Mundial de la Salud El presidente Nicolás Maduro aseguró este miércoles Que esas vacunas no cruzarán las fronteras del país No va a entrar ninguna vacuna al país Ni debe ser enviada Que no haya sido autorizada Por nuestros institutos científicos nacionales Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país Puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus El Carvativir Mejor conocido como las goticas milagrosas De José Gregorio Hernández Aquí las tengo Es una guerra bastante jodida No es con cañones Pero tiene más muertos que si fuera con balas México que ronda los 200.000 muertos por coronavirus Lo que le convierte en el tercer país Con más fallecidos del mundo por la pandemia Echa mano del arsenal completo de inmunización Está vacunando con dosis de Sinovac y Pfizer-BioNTech A los mayores de 60 años México tiene comprometidas 250 millones de dosis de vacunas Con Pfizer, AstraZeneca, la rusa Sputnik Las chinas CanSino, Sinovac y Sinopharma Así como con la plataforma COVAX de la OMS Por eso es importante Bavi Que quienes nos escuchan Comprendan un poco más en detalle Qué es lo que pasa Podemos discutir el contrato de Pfizer A fecha de hoy De acuerdo a lo que declaró Pfizer en el Congreso Tendríamos que contar con 8 millones de dosis De la vacuna que producen 8 millones de dosis más Sumadas a las 3, 4, 5 millones Que están estoqueadas Y que todavía no se distribuyeron Pero la discusión pasa por otro lado Bavi Pasa por otro lado Ahí está Alberto Fernández y Kicillof en Mercedes Anunciando que van a hacer obras Como el cemento no se come, ¿no? Y ellos para tapar el desastre que han hecho nacional Mundial Están metiendo a inaugurar tramos de ruta Una vergüenza La demagogia berreta Muy berreta Demasiado berreta En este momento usted, señor presidente Tendría que estar con un guardapolvo blanco en un hospital Y no prometiendo cosas que no va a cumplir como de costumbre Así que es una vergüenza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!